La levadura de cerveza. ¿De dónde proviene? La levadura de cerveza es el resultado de la fermentación de los azúcares complejos de la cebada por una levadura del grupo de los saccharomycetos, que se multiplica sobre la cebada y consume sus azúcares, los cuales transforma en alcohol, que se evapora, en azúcares reducidos, proteínas, vitaminas, minerales y ácido fosfórico. La levadura de cerveza contiene 16 aminoácidos, como valina, leucina, isoleucina, atrionina, de entre ellos todos los esenciales, constituyendo uno de los alimentos más ricos en proteína de calidad. El índice de absorción de nitrógeno proteico de la levadura es del 80%, muy cercano al de los huevos. La levadura de cerveza contiene también biotina, colina y nositol, que son vitaminas. La levadura es la fuente natural más rica en vitaminas del complejo B, conteniendo todas las del grupo B. Es particularmente rica en B1, B2, B3, B5 y B6. Es uno de los escasos productos que contienen vitamina B12, antianémica, hepatodesintoxicante y que mejora el metabolismo, por lo que está muy indicada en los regímenes vegetarianos. Contiene también cantidades considerables de ácido fólico, que es otra vitamina que ayuda a la síntesis de enzimas digestivos. Carotenoides o precursores de la vitamina A, tocoferol o vitamina E, ácido palmítico y esteárico, son grasas insaturadas. La levadura de cerveza también tiene presencia de muchos minerales como fósforo, selenio, hierro, calcio, cromo, zinc, silicio, flúor, potasio, sodio, manganeso, magnesio, cobre, estroncio y moliteno, que ayudan al metabolismo hormonal. 50 gramos de levadura de cerveza cubren el 50% de las necesidades de proteínas y de fósforo, así como la totalidad de necesidades de vitaminas del complejo B. Aquí exponemos la tabla de nutrientes que aportan 100 gramos de levadura de cerveza, que como hemos dicho es rica en vitaminas del grupo B, muy rica en proteínas, mayor aún que la carne, y baja en calorías. ¿Cuándo es conveniente suplementar con levadura? Las vitaminas del grupo B son solubles en agua y se destruyen con facilidad al cocinar los alimentos. La levadura nos ayudará en esta deficiencia para evitar síntomas como depresión, fatiga, irritaciones en la piel, acné, caída del cabello, fragilidad en las uñas, llagas en la mucosa bucal, palpitaciones. Es interesante suplementar en personas con Alzheimer, en periodo de crecimiento, en fases de convalescencia, en déficit proteico y en dietas de adelgazamiento estrictas. Es conveniente también su ingesta en todo proceso neuronal, ya que contiene ácido ortofosfórico, que tiene que ver con el funcionamiento neuronal, el impulso nervioso, con ayuda de la vitamina B1 y B6, que también están presentes en la levadura. Y en el ciclo de Krebs, por todo esto es ideal en personas con Alzheimer. También en úlceras gastritis, porque contiene metilmeteonina o vitamina U, que es un agente protector de la mucosa gastrointestinal. Igual que en personas vegetarianas por el aporte de proteínas. ¿Cómo tomar la levadura de cerveza? A las personas con deficiencia de vitamina B, la ingesta de levadura de cerveza les puede provocar flatulencia al principio. Así que han de empezar con media cucharadita diaria durante las dos primeras semanas. Luego se recomienda tomar de dos a cuatro cucharadas diarias, solas o acompañadas en ensaladas, sopas, zumos. No deberán consumirla los que padecen de gota debido a los uratos por ser un alimento rico en purinas. No es recomendable tomar la levadura viva, ya que ésta sigue multiplicándose en el intestino y roba las vitaminas del grupo B que necesita para crecer. El índice de absorción de la levadura fresca o viva en nitrógeno es sólo del 52% y de calorías el 37%. Mientras que en la levadura seca el índice de absorción es del 94% y del 92% respectivamente, además de evitarse el riesgo de fermentaciones. La levadura de cerveza la pueden encontrar de diferentes maneras, en copos, en polvo o encapsulada. Consultad con el naturópata o la naturópata para que os digan cómo tomarla.